Después del aeropuerto de Punta Arenas, el terminal por donde pasan más pasajeros en la región es el de Puerto Williams. Pero el espacio aquí es muy reducido y cada vez que llega o sale un avión la incomodidad es evidente. Un proyecto busca ampliar el terminal del aeródromo Guardia Marina Sañartu para responder al creciente movimiento de pasajeros. Actualmente contamos con la recomendación técnica que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y con ello nos permite ya iniciar los trámites para la licitación de este proyecto. Una vez que tengamos ya los decretos del Ministerio de Hacienda correspondiente podemos publicar y dentro del primer semestre seguramente estaríamos ya hariendo las propuestas técnicas y económicas que permitirían adjudicar este proyecto. Aquí van a invertir 950 millones de pesos aportados por el Ministerio de Obras Públicas. El terminal de pasajeros tiene 187 metros cuadrados, el más pequeño de la región. Y tras las obras crecerá a casi 500 metros cuadrados con una sala de embarque, baños, zona de desembarque, espacio para espera del público y un área de entrega de equipaje. También ampliarán el edificio del servicio de salvamento y extinción de incendios. Ante la necesidad que se tenía de poder ofrecer un mejor servicio a los pasajeros que están permanentemente utilizando el terminal. Por lo tanto, el saber de que haya adjudicado 950 millones de pesos alrededor para poder hacer las intervenciones respectivas nos llena de satisfacción, de orgullo. Creemos ya que es la segunda quincena de septiembre, las obras ya se estarán desarrollando. Según la Junta de Aeronáutica Civil, el año pasado pasaron por aquí 36.000 pasajeros, 2.000 más que el año anterior.